¿Por qué Shane hizo lo correcto al matar a Otis para salvar a Carl? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero responder a esta pregunta y hablar sobre qué hubiera pasado si Shane no lo hacía. Recordemos que en la segunda temporada de The Walking Dead tenemos un accidente donde Carl recibe un disparo mientras está viendo un ciervo para nada falso y muy bien hecho con CGI. Debido a esto terminan en la granja de Herschel y deben conseguir medicinas para poder operarlo, ya que si lo operan sin anestesia podría despertar y moriría. Shane y Otis, el hombre que le disparó a Carl, deciden ir a una escuela donde había muchos puestos militares y donde había también medicamentos, pero como era de esperarse terminan rodeados de caminantes, por lo que Shane le dispara a Otis en la pierna para así sacrificarlo y llevarse las medicinas mientras los caminantes se distraen con Otis. Ahora, ¿Shane hizo lo correcto? Pongan su respuesta en los comentarios, pero en mi opinión sí lo hizo, ya que según el utilitarismo uno debe encontrar la acción que dé más beneficio al mayor número de personas. Esta es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Hay un filósofo que tiene mucho que ver con esta filosofía llamado Jeremy Bentham. Él dice que si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas directa o indirectamente, podremos concluir que son buenas acciones. Por lo tanto, Shane hizo lo correcto, ya que benefició a Carl, a sus papás y al grupo, únicamente daño a Otis y a su esposa. Carl representaba el futuro en cierta forma, por lo que el sacrificio era necesario. Pero ahora, moralmente hablando, Shane hizo lo incorrecto, eso todos lo sabemos, por eso le costó mucho. Shane nunca pensó en matar a Otis antes de todo esto. Incluso en el gimnasio le dijo a Otis que se escapara mientras él distraía a los caminantes, pero Otis le dijo que no lo iba a abandonar. Ambos querían ayudarse. Shane jamás fue dominado por su egoísmo o instinto de supervivencia. No fue hasta que llegó al extremo donde tuvo que decidir. Shane no estaba haciendo nada malo, no planeaba hacerlo. Creo que él no fue malo nunca, pero todo el contexto de Laurie, Rick y su inestabilidad lo hicieron más como el antihéroe de esta temporada. Este personaje sabíamos que no era un villano como el gobernador. A Shane le costó mucho el haber matado a Otis. Tenía ese remordimiento en la conciencia por la moral, por la antigua vida que tenían antes del apocalipsis, donde matar no era algo tan normal. Como muchas cosas se basaban en la moral en esa sociedad, por eso Shane le costó hacer lo que tenía que hacer. Ahora, desde un enfoque moralista, ¿por qué Shane hizo lo incorrecto? Según una ética deontológica, cada vida tiene un valor intrínseco, y no está justificado sacrificar una vida para salvar a otra, independientemente de las consecuencias. Matar a Otis se considera moralmente incorrecto porque viola el deber de respetar la vida humana. Según Immanuel Kant, un filósofo deontológico, Shane actuó mal porque utilizó a Otis como un medio para un fin, en lugar de tratarlo como un fin en sí mismo, lo cual es moralmente reprobable. Pero también, Otis confiaba en Shane para regresar juntos, y Shane traicionó esa confianza. Desde esa perspectiva de la moral, moralista, la traición y el asesinato son siempre incorrectos, independientemente de las circunstancias o los resultados. En un mundo como el de The Walking Dead, Shane hizo lo correcto y justamente se convirtió eso en su filosofía. La decisión correcta es la que te mantiene vivo. Incluso me pone a pensar si no la adquirió desde ese momento en que mató a Otis. Pero de nuevo, como venían de un mundo civilizado, era normal pensar lo moralmente correcto. Por eso Dale era quien le llevaba la contraria. Dale era quien buscaba mantener esa moral en el grupo. Shane ya no. Él ya solo quería sobrevivir a toda costa. Y si lo pensamos más allá, Rick y los que sobrevivieron varias temporadas, se convirtieron en Shane. Hicieron cosas para sobrevivir que eran moralmente incorrectas. Todo para beneficiar al mayor número de personas, o a veces solo a ellos mismos. Como Carol, cuando mató a dos personas en la prisión para evitar que todos se enfermaran, hizo algo moralmente incorrecto, pero según el utilitarismo hizo algo bueno. O cuando mató a Lizzie, después de que ella matara a su hermana menor, esa morra estaba loca, por lo que Carol hizo lo correcto. O como los caníbales de términos, ellos comían gente para beneficio de ellos. Era algo súper moralmente incorrecto. Pero, como así no morían de hambre y podían sobrevivir en un mundo posapocalíptico, no tenían problema con ello. Mucha gente empezó a seguir esa filosofía utilitarista, si lo pensamos bien. Ya no tenían problema en matar a la gente, ya no había leyes, no había reglas. Nadie los iba a castigar. Carol mataba tan fácil como si estuviera respirando. Por eso Morgan quería enseñarle a no matar, a dar una oportunidad, a recuperar esa humanidad, si quieres llamarle así. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Shane no le disparaba a Otis? Ambos hubieran muerto a lo más seguro. Carl también hubiera muerto por la operación que no le hubiera soportado. Rick y Lori creo que ya no hubieran estado juntos y no sé si Lori hubiera seguido viva, ya que unos días después probablemente ya se hubiera enterado que estaba embarazada. Pero con su tristeza más el mundo en un apocalipsis, dudo que hubiera querido tener al bebé. Y si lo hubiera tenido, no creo que ella hubiera durado mucho viva. Y Rick probablemente hubiera caído en una depresión como la que tuvo en la cárcel. Depresión por perder a su amigo, a su hijo. Y si Lori hubiera muerto también, sería otro golpe. Tal vez la hija haría que Rick siguiera vivo, que se mantenga vivo. Pero el grupo ya no hubiera salido adelante por él. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber qué crees que hubiera pasado si Shane no hubiera hecho lo que hizo. En resumen, hubieran pasado muchas cosas malas si Shane hubiera matado a Otis. Si hubiera hecho lo moralmente correcto, todo el grupo hubiera sufrido bastante y probablemente la serie ni hubiera durado tanto. Pero como lo dije, varios después comenzaron a vivir de acuerdo a esa filosofía de Shane. Y por eso algunos vivieron mucho tiempo. Pero bueno, esto sería todo por el video. Quería darle un enfoque diferente usando la filosofía a este dilema de Shane. Cuéntame por qué crees que él hizo lo correcto y por qué no. Y qué crees que hubiera pasado si no lo hacía. Si te gustó este video, apóyame dando like. Y si quieres ver más análisis de The Walking Dead, entra a mi canal porque aquí los podrás encontrar. Muchas gracias por ver este video, cuídate y adiós.